La verdad que la sensación después del Open de Sicilia es buena, un tercer puesto siempre es positivo, jugué muy bien durante toda la semana, no pude rematar los últimos hoyos, pero bueno, también estaba muy lejos de los líderes, en definitiva una buena semana. Siempre es un plus que Miguel organice el Open de Andalucía, pues bueno, le da más caché y le da ese toque andaluz que debe tener este torneo, tanto en la comida que es fantástica, la organización es magnífica y el campo está en buenas condiciones. Sin duda mis objetivos para esta temporada son volver a recuperar la regularidad en mi juego y empezar a pasar cortes y poder estar ahí arriba los fines de semana, que es un poco lo que cada jugador, cada buen jugador creo que desea, estar ahí con opciones de ganar, de estar en el top ten y bueno, ese sí. Sí, sin duda el tener un buen cad y alguien que te apoya en el campo siempre es importante, tener un buen entrenador también, siempre es un apoyo y aquí no debes estar solo nunca, siempre tener a alguien, persona, confianza tanto a nivel familiar como a nivel técnico que te apoye. Sigue siendo igual, sigo siendo más conocido en las Islas Británicas que en Valencia yo creo, bueno, sobre todo por la calle, o es gente relacionada con el golf o raramente te reconocen, es un poco el problema y la ventaja de jugar a este deporte, no te reconoce nadie por la calle, estás en el anonimato, eres un buen jugador y bueno, pues puedes vivir más tranquilo. Me considero querido, no sé, llevo ya años en el tour, tengo bastantes amigos, creo que soy un poco el mayor de los jóvenes y el pequeño de los mayores, estoy entre medias y me llevo bien con todos, yo creo que lo importante es llevarse bien, pasarlo bien, lo mejor que puedas, ya que es una vida un poco dura a veces y yo tengo la suerte de, bueno, ya me llevo bien con todos. Lo mejor de ser golfista es, no te podría decir, la verdad es que, no, simplemente es, pues bueno, cuando acabas el 18 y haces un buen torneo, has quedado arriba, es el momento, es muy gratificante, ¿no?, el haber hecho un torneo bueno, saber lo que has peleado para ello y lo que cuesta, ¿no? Cuatro días de lucha, yo creo que es el mejor momento del día.